¿Y cómo dice la canción? ¿Corro, vuelo y me acelero? Hola, ¿cómo están? Soy Mr. Naranjo y el día de hoy vamos a hablar directo a La Brava sin escalas y sin spoilers de esta película que está dentro del universo de Mad Max sin Mad Max. Y lo que vamos a ver es la historia de Furiosa. Hola, hola. Les voy a decir de qué se trata. La joven Furiosa es secuestrada del lugar verde de muchas madres y cae en manos de una horda de motociclistas que es liderada por el señor de la guerra de Mentos y así, recorriendo la tierra baldía, llegan hasta la ciudadela presidida por Immortan Joe. Mientras los dos tiranos luchan por el dominio de la zona, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas buscando volver a casa. Vámonos directo. Aún con todas mis dudas y con las ganas de volver a ver a Mad Max con Tom Hardy al frente, me queda claro que mientras George Miller esté a cargo, el espectáculo está asegurado. Furiosa con todo y sus huecos argumentales y ahora sí el notorio uso y abuso del CGI, porque en la pasada presumieron de que solamente lo habían usado en la tormenta de arena y para replicar vehículos, aún con todo eso mantiene la velocidad a la que estamos acostumbrados los fanáticos de la serie. Me incluyo. Así me gusta, a la veraba. Chris Hemsworth, el que la hace de Thor en Avengers. Ahora sí lo vemos actuar. Y está claro que teniendo como director a George Miller, no le dio la oportunidad de meterle mano a su personaje. Anna Taylor-Joy hace muy bien lo que le corresponde, aunque al final queda un poco lejos para conectar con el personaje que interpretó Charlize Theron. Y esto, a lo que me refiero, es a la distancia actoral. Y aclaro, no es porque sea mala actriz. Pero, 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 hay que admitir que Charlize Theron es muy superior en este terreno. Y tomó de tal forma a este personaje que lo arropó de tal manera que valió el spin-off que hoy sale a pantalla. La película para nada decepciona. Eso sí, en la recta final de la película se nota que metieron el acelerador obviando ciertas cosas que no explicaron. Prefirieron darlos por hecho. Anyway, cumple satisfactoriamente con volver a sentir esta esencia del mundo Mad Max, esta esencia post-apocalíptica, que ahora los chavos llaman steampunk, que marcó al mundo en 1982 con la segunda película de Mad Max. Siempre lo he dicho, en un buen libro, en una buena película, te das cuenta que vale la pena cuando no quieres que termine. La pregunta obligada que seguramente muchos de ustedes traen en mente, ¿es mejor que Fear Road? ¿La supera? La respuesta es fácil. No. Pero se mantiene a un muy buen nivel, con la garantía que solamente George Miller sabe darle a esta franquicia. recomendada sobre todo para los fans de la saga y sobre todo para verse en el cine. Abrochen su cinturón de seguridad y déjense llevar. Y ahora, a esperar la que siga. Pues muchas gracias, estos fueron nuestros comentarios y críticas de la película Furiosa. Dicho lo dicho y hecho lo hecho, el equipo de los Arrastrados Company y un servidor Mr. Naranjo, agradecemos la compañía y que hayan visto el video hasta aquí. Si puedes compartir este video, te lo vamos a agradecer muchísimo. Por lo pronto, si tienes algún comentario, alguna sugerencia, si ya viste la película y nos quieres decir qué tal, déjalo en la caja de comentarios. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Chao.